Primero el consenso interno y representar a la mayoría, pero después ir a buscar a otros, porque hay que construir mayorías sociales que sostengan el cambio. Los cambios que la Argentina necesita son muy difíciles. Si uno mira lo que dice Patricia Bullrich, uno sacaría la conclusión de decir esta candidata lo que está diciendo es que a Macri no le fue bien o que el error fue no haber hecho todo como un shock. Que faltó decisión, coraje, todos los argumentos que usa Bullrich como propuesta, que si uno lo mira retroactivamente o retrospectivamente está acusándolo a Macri de algo de falta de eso. Cuando uno lo mira a Horacio Rodríguez Larreta, Larreta está diagnosticando el problema de Macri como que no armó el instrumento político, que no fue un problema de shock o de tiempo, sino más bien de musculatura política para garantizar determinadas modificaciones que no se pueden hacer con una minoría. No sé si vos coincidís con esta interpretación, pero me gustaría saber cómo ves vos la discusión de ellos dos. Lo primero, habiendo sido parte de ese gobierno, no creo que a Mauricio le... ¿Vos te sentías parte de ese gobierno? Sin duda, siempre me hice responsable y me sentí parte de ese gobierno. No, no te pregunto si te hiciste responsable. Digo, ¿vos creías que ese gobierno te incluía? Sí, absolutamente. Yo puedo tener acuerdos y desacuerdos, pero yo siempre me sentí parte de ese gobierno. Ahora, no creo que a Mauricio le haya faltado ni coraje ni vocación de cambio. Creo que esos cuatro años fueron un permanente trabajo de cambiar y ahí creo que si ese es el diagnóstico yo no estoy de acuerdo. Ahora, también es cierto que no es lo mismo gobernar con 87 diputados que con 116, que con 120, que es lo que deberíamos conseguir en esta elección. La gente tiene que saber que para votar una ley se necesitan 129, que no es lo mismo gobernar con 15 senadores que con mayoría en el Senado, que no es lo mismo gobernar con 5 gobernadores que con 10. Digo, cada uno de esos factores, por eso hablo del equipo, hace a tu capacidad de tomar decisiones, de hacer cambios a fondo. Por eso es tan importante primero el consenso interno y representar a la mayoría, pero después ir a buscar a otros, porque hay que construir mayorías sociales que sostengan el cambio. Los cambios que la Argentina necesita son muy difíciles.